¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día viernes. Buenos días, Nicaragua. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque yo creo que a usted o le ha pasado o conoce a alguien que sufre de esto. Se me quedó trabada la mandíbula. Siento como que se me desencajó la mandíbula. Entonces, ponga atención, porque hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado fisioterapeuta, el doctor Alejandro Díaz. Con él vamos a platicar un poquito sobre la fisioterapia mandibular. Cómo se hace, el por qué pasa, el qué se da. Y también, pues, nuestra estimada Darling, más adelante se nos va a unir porque ella va a ser parte de la modelo para que le hagan ahí una terapia en la mandíbula. Mi estimado doctor Alejandro, buenos días, bienvenido. Un gusto siempre. Muchas gracias, Giovanni. Y nuevamente, le agradezco a todo el equipo de Canal 12 por la amable invitación. Y, como siempre es mi costumbre, pues, agradeciendo una vez más al señor porque nos regala un día más de vida. Así es. Bueno, esta terapia, ¿verdad?, como decía vos, es bastante común. A veces es desconocida, ¿verdad?, que existe este tipo de tratamientos. Y también la persona, a causa de eso, puede pasar mucho tiempo sin recibir ningún tratamiento y el dolor se vuelve crónico. Y, aparte de volverse crónico, puede incluso volverse hasta incapacitante en algunos momentos. Es decir, puede provocar tanto dolor que la persona no puede trabajar, ¿verdad?, no puede concentrarse si está frente a una computadora, por las molestias que esto presenta. Bueno, qué interesante. ¿Esto por qué se llega a dar? Porque ahorita antes de entrar al aire, platicábamos antes de entrar al set, y me decías que esto es cuando se traba la mandíbula, cuando alguien siente como que se le desencaja. ¿Por qué da esto? O sea, ¿esto es por un trauma, un accidente, un golpe que se puede haber dado y quedó así, posterior? O la persona no puede nacer ya así. Bueno, por causas genéticas también, ¿verdad?, hay malformaciones en la mandíbula, pero también por ciertas tendencias en nuestro cuerpo, muy poco, ¿verdad?, por el tipo de trabajo que uno realiza. Por ejemplo, estábamos ahorita bromeando con Darlene, que acá se habla mucho, ¿verdad?, porque ustedes están entrevistando a las personas, pero por lo general no es un trabajo excesivo como el que podríamos hacer, digamos, levantando un objeto pesado, ¿verdad? Son músculos bastante pequeños. Un poquito más el micrófono, por favor. Sí, son músculos bastante pequeños, pero realmente donde se da el problema es en el complejo articular, que se llama la articulación temporomandibular, ¿verdad?, que te mencionaba anteriormente, que así es como se llama su nombre completo, porque es la unión, ¿verdad?, de dos huesos, pero también un sistema, ¿verdad?, de músculos que también la mantienen unida. Hay una cápsula ligamentosa para que, como mencionaba al inicio, cuando abrimos la boca o la cerramos, no sintamos alguna inestabilidad, o mejor dicho, que esto permanezca estable, ¿verdad? Yo me imagino, yo no he sufrido, hasta hacía broma de lo que es mi mandíbula, pero yo no me imagino cuando le voy a dar eso a alguien, o sea, la persona se debe quedar asustada porque siente que no puede cerrar la mandíbula, o sea, cerrar la boca, mover gesticular. Bueno, a mí me pasó, pero por eso que te estoy contando, pues, que me hicieron una mini cirugía, después de un tratamiento que me dieron, yo no hice caso y se me hizo una popa interna, obviamente esa popa me impedía a mí el cerrar bien la mandíbula, y todo eso lo me dio, abría la boca para comer y para hablar, pero fue por una imprudencia mía, pero cuando te llega a dar esto, ¿cómo pasa? O sea, la persona se queda, siente como un calambre, siente como que te golpeaste, siente como un clic, que te da miedo, o sea, no puedo, ¿qué haces? Bueno, hay distintos tipos de, le llamamos nosotros de end feels, que es cómo se siente el final, ¿el final de qué? El final del movimiento, por ejemplo, el final de la apertura mandibular, o el final del cierre, correcto, cuando abrimos la boca o cuando la cerramos, entonces, puede ser que al cerrar podamos sentir como un pequeño crepito o un pequeño crujir, ¿verdad? O crujido, igual cuando la abrimos, entonces, puede ser esa sensación, puede ser otra sensación como si se explotara una burbujita, entonces, en dependencia de qué tipo de sensación tiene el paciente, podemos ver si es, por ejemplo, un desgaste o si es, por ejemplo, más que todo tensión muscular, ¿verdad? Pero esto no lo vemos nosotros solos, los fisioterapeutas estamos en trabajo con el maxilofacial, ¿verdad? Nosotros tenemos, con la clínica, tenemos dos o tres maxilofaciales que nos envían pacientes y nosotros se los enviamos de vuelta. Por ejemplo, en este momento, tengo una paciente que se está tratando por un dolor en la mandíbula, ese dolor se expande hacia la cabeza. Uno de los elementos que es también bastante molesto es que da un dolor en el ojo, como si le estuvieran apretando el globo ocular, la persona siente que se le va a reventar el ojo prácticamente y nada que ver, pues, todo es dolor reflejo. Dolor también cervical o en los hombros y también puede ser hasta la espalda alta. Oye, Meladarín, se está comenzando a chequear todo, porque vos estás diciendo y yo miro que va con le hace para acá, comienza a hacerle acá, comienza a tocarse el ojo y ahora la espalda. Oye, ya Meladarín me la van a colocar por acá y quiero que para mí ya se va ubicando, me vas a contestar, porque acá te he mencionado algo muy interesante. Nos decía Alejandro ahorita de que la persona puede sentir como que hay una burbuja que explota. Cuando usted abre o cierra su boca puede sentir como un gruñir, puede sentir como un ruidito o algo como estorba. Qué interesante porque me estás mencionando de que esto ya es manifestaciones que uno puede ya notar, percibir. Pero yo te consulto, esto puede ser en cualquier movimiento de la boca. O sea, yo te entiendo que alguien venga por exageración, abrió la boca lo más que pueda y obviamente llegó un momento que sintió dolor. Entonces, pero esto puede pasar, esta manifestación de dolores, si vea que ataca de forma silenciosa porque tenés que ir donde un máximo facial y el máximo facial referirte para poder hacer un tratamiento porque si no es muy difícil de poderlo percibir. Esto se puede dar, entonces yo comiendo, o sea, yo tomando agua, se puede dar perfectamente esto. Sí, perfectamente. Hablando también, he tenido casos de los pacientes que estaban hablando con un familiar y en lo que estaban hablando se quedó la mandíbula, digámoslo así, trabada, se quedó estática y la persona sintió un gran dolor y que no podía ni cerrarla ni abrirla, ¿verdad? En otros casos he tenido pacientes más bien que le ha quedado más bien cerrada que abierta. Entonces, les costaba abrirla o cuando la intentaban abrir le hace un chasquido. ¿Cuál sería la terapia? Ahorita Alejandro nos explicaba que hay una terapia que tiene que él, por cuestiones de protocolo de sanidad que tenemos por acá y todavía en todo nuestro país que tenemos acá, no se van a quitar las mascarillas, pero hay un proceso en el cual se quita, que tienen que meter, introducir el dedo para tocar internamente en la mandíbula y conocer cómo está. Ahorita lo que nos va a demostrar es cómo es por fuera este tipo de terapia. Nos quedan unos tres minutitos, Alejandro, por favor. ¿Cómo sería ese procedimiento si la paciente te llega a ver cuando ya tiene en sí una manifestación de que se le está trabando la mandíbula? Ok, el 80% del tratamiento es manual, ¿verdad? Hay algunos equipos que también se ocupan como electroestímulo, sobre todo para relajar estos músculos de acá, de los hombros y el cuello. Entonces, tratamiento manual va dirigido a relajar la musculatura del cuello, pero principalmente la musculatura de la mandíbula. Vamos a girar acá un poquito y, este, muchas gracias. Entonces, acá el músculo temporal, ¿verdad?, que viene hacia la zona de la mandíbula, uno que ayuda también a abrir y cerrar. En el caso del macetero ayuda a cerrar, a morder. Si usted se fija en casa, cuando usted muerde y usted se toca acá, usted va a sentir que se pone duro, ¿verdad? Entonces, este músculo está bastante conectado con el bruxismo. El bruxismo es cuando permanecemos mucho tiempo presionando la mandíbula, o mejor dicho, apretando los dientes, ¿verdad? Yo sufro de eso. Ok, muchos sufrimos de eso y tal vez... En la noche, ¿no te das cuenta cuánto es normal? Sí, exactamente. Entonces, hay que relajar esta musculatura de la mandíbula con movimientos circulares, movimientos transversos a la fibra. El músculo va así, yo puedo trabajar la fibra así, o también longitudinal. Igual, la zona del temporal, podemos trabajarla de manera vertical, siguiendo las fibras del músculo. Vamos a tratar de no despeinar mucho a Darlin. ¡Se va a dormir! Y también de manera transversal, como lo estamos viendo acá. Eso ayuda a relajar la zona. Sí, exactamente. La zona del trapecio es bien importante, ¿verdad? Si tenemos una tensión acá en el trapecio, lo que el paciente va a querer hacer es irse para adelante y es una postura de relajación, aunque provoca otro tipo de dolores, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la zona de suboccipital, en la parte baja del cráneo, ¿verdad? Ok. En la parte posterior. Entonces, eso nos genera un dolor de cabeza, como mencionaba anteriormente, puede llegar a doler el ojo bastante, bastante. Oye, ¿todo por culpa de la mandíbula? Todo por culpa de la mandíbula, así es. Todo se puede originar acá. Entonces, podemos tener desgaste en la mandíbula. Podemos tener también tensión, simple y sencillamente tensión muscular. Pero también podemos ser pacientes que ya estamos a un paso de una cirugía de la mandíbula, ¿verdad? Con el maxilofacial. Ese es el caso que tenemos ahorita y hemos tenido varios. Que el maxilofacial necesita que nosotros relajemos, bajemos los dolores musculares principalmente, incluso algunos ejercicios de estabilización. Por ejemplo, le pedimos al paciente que empujes mi dedo, ¿verdad? En este caso hacia la derecha. Entonces, con la mandíbula, ¿verdad? Con el mentón. Entonces, eso hace una, o provoca, mejor dicho, Giovanni, una contracción de los músculos de la mandíbula de un lado, del otro y nos permite tener mayor estabilidad. Oye, me dice un ejercicio también que podemos hacer. O sea, ese que estás mencionando. Mover la mandíbula de un lado al otro porque nos ayuda a mantener, pues, y conocer cómo está nuestra mandíbula. Sí, exacto. Podemos incluso moverla en el rango de estabilidad, es decir, que el paciente no sienta dolor. Entonces, le pedimos que lleve el mentón a un lado, que lleve el mentón al otro. Si se fijan, Darling hace esto. Pero lo que queremos es que la cabeza quede fija y solo se mueve el mentón. Como que estás comiendo. Como que si estamos comiendo y la mandíbula se mueve a los lados. Se hace la nueva. Entonces, eso lo hacemos, como vos decís, cuando estamos comiendo, cuando estamos hablando. O si tenemos inestabilidad, al abrir y cerrar, la mandíbula se va de lado también. Alejandro, en este minutito, por favor. Esto le puedo dar a cualquiera. Niños, adultos, adolescentes y personas geriátricas o mayores de 60 años. El objetivo es que conozcan cuáles pueden ser estas indicaciones. Ya las mencionaste. Y obviamente de no alarmarse, de buscar expertos como ustedes para que le ayuden a poder facilitar que si van a una cirugía o el hecho de también ayudarle, puedan no trabarse. ¿Cómo te pueden contactar, por favor? Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web como clínicasanarte.com. Nos pueden llamar también a los números 87 87 11 32 y al 22 64 22 22. Nosotros estamos en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. Te robo 10 segunditos. El comer hielo, el comer alimentos muy duros, ¿eso puede perjudicar que te podés llegar a quedar a trabar con los mandíbulos? Podría ser, pero más que todo estaríamos destruyendo o lastimando el esmalte, digamos, en los dientes. Según lo que he hablado, ¿verdad?, con los maxilofaciales que son aliados con nosotros. Ok. Estimado Alejandro, muchas gracias. Un gusto y un placer. Darling, te felicitamos. No te dormiste porque sabemos que es un masaje y te dormí. Gracias por aguantar. Así que terminamos la revista esta mañana de viernes. Lo esperamos el lunes 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. ¡Feliz fin de semana! Gracias.